César Buitrago Buenas tardes, queridos pastores. Mi nombre es César Buitrago de City Ministry Network y es un honor estar aquí con ustedes en estos momentos de tanta ansiedad y presión a nivel nacional con el coronavirus. Quiero que sepas primero que estamos orando por ti y que estamos presentando delante de Dios tus necesidades y que como líderes de la comunidad queremos informarte de lo que está ocurriendo en nuestro condado de Stanislaus. En primer lugar, quiero informarte a nombre de City Ministry Network que para mayor información con respecto a lo que está ocurriendo puedes ir al sitio web stanemergency.com stanemergency.com lo puedes ver en tu pantalla si tú quieres saber la última información en nuestro condado acerca del coronavirus. Luego la otra cosa que quiero informarte que es muy importante es que como iglesia estamos respondiendo con una sola voz y la voz la estamos poniendo a través de loveourneighbors.org loveourneighbors significa amar a nuestro vecindario y es una organización cristiana de fe a través de la cual toda la comunidad cristiana del condado de Stanislaus estamos proyectando todas nuestras necesidades en este sitio web y pronto lo vamos a tener traducido al español. Así que si tú quieres expresar alguna necesidad que tú tienes también en tu pantalla puedes ver loveourneighbors.com y el condado de Stanislaus y la oficina de emergencias de servicios de emergencias se van a comunicar solamente a través de esta organización loveourneighbors.org Bueno, algunas cosas que queremos decirte que son importantes y que el condado nos está hablando acerca de esto y queremos compartirlo contigo. En primer lugar es que vamos a tener que apoyar a los ancianos porque ellos son los que más van a sufrir. Primero los de tu iglesia, los de tu congregación y luego también los de la comunidad. ¿Cómo podemos apoyar a los ancianos? Primero, distribuyendo alimentos, llevándoles una bolsita de comida a los ancianos de nuestra iglesia haciendo algunos mandados como ir a la tienda o llevarlos a la farmacia o ir a comprar algún medicamento para ellos. Esta es una manera como podemos servir a los ancianos de nuestra comunidad. También podemos llamarles por teléfono, simplemente una llamada. ¿Cómo están? ¿Cómo podemos orar por ustedes? Porque en estos momentos muchos ancianos se pueden sentir con temor o sentirse aislados de la comunidad y nosotros como iglesia podemos alcanzarlos y estar manteniendolos informados y cuidados, pastoreados. Es importante que les demos el apoyo emocional a nuestros ancianos. También una organización llamada Meals on Wheels, esta organización lleva alimentos a los ancianos Ellos están en necesidad de $25,000 dólares, de un donativo de $25,000 dólares para poder mantener su trabajo funcionando. Si tú quieres colaborar, puedes hacérnoslo saber. Otra forma como podemos apoyar a nuestra comunidad es donando tarjetas de regalo. Tú sabes que uno va a la tienda y compra a veces una tarjeta de alimentos o de Target o de Walmart o una tarjeta que podemos dar como regalo para estimular a nuestros maestros o a las familias que están en necesidad. Y la mejor manera de hacerlo es ir directamente con el director de la escuela. Aunque las escuelas están cerradas, los directores y los maestros todavía están trabajando en las escuelas. Podemos ir y expresar nuestro amor a la comunidad donando algunas tarjetas de comida para que algunas familias necesitadas de nuestra comunidad puedan ir a comprar alimentos. Y el director de la escuela es el que mejor sabe cuáles son las familias necesitadas. También queremos decirte que si tú estarías interesado en que tu iglesia, tu edificio, sea utilizado como un centro para proveer cuidado de los niños, háznoslo saber porque también el condado, el brazo educativo del condado, está dispuesto a ayudar para poner un centro para los niños. También un par de cosas acerca de la iglesia. Pregúntale a la gente de tu iglesia que si se enferman, por favor, te lo hagan saber y se abstengan de venir a los servicios. Y lo segundo y más importante es que tú también te cuides, pastor. Porque si el pastor no está bien cuidado, ¿cómo vamos a poder cuidar de la congregación? Así que cuídate tú, no seas un héroe, déjanos también ayudarte y te vamos a estar llamando para ver cómo te encuentras tú, cómo podemos servirte y apoyarte. También queremos ofrecerte dos cosas que te pueden apoyar en estos momentos. Muchos de nosotros ya no vamos a poder tener los servicios dominicales. Pues queremos ofrecerte cómo tú puedes tener tu servicio en vivo a través de Facebook. Y tenemos hermanos que te pueden ayudar, cómo ayudar a escoger, cómo poder proyectar tu iglesia o el servicio virtual a través de Facebook. Si tienes necesidad acerca de eso, tenemos un equipo que puede ayudarte a hacer eso y a prepararte para que puedas tú tener tu servicio a través de Facebook. Y lo otro, si necesitas ayuda financiera, hazlo saber. No estás solo, tenemos algunas iglesias americanas que están dispuestas a apoyar algunas iglesias latinas. Cuenta con nosotros y acuérdate que en estos tiempos difíciles Jesucristo está con nosotros. No estamos solos y juntos podemos ser la luz para este mundo en estos momentos de gran necesidad. Así que estos momentos difíciles son una gran oportunidad para la iglesia, para que estemos presentes y seamos luz en medio de las tinieblas, seamos sal que le da sabor a este mundo. Sé sabio, cuídate y ama a los demás de una manera práctica. Expresemos la ternura, el amor y la compasión de Jesucristo. De parte de todos en City Ministry Network, recibe nuestro cariño y nuestras oraciones. Yo soy César Muitrago, Dios te bendiga, estamos contigo. La paz de Cristo. La paz de Cristo.